¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También otorga vidas adicionales al inicio Eh... supongo que normal, ¿no? ¡Ey! ¡Despierta! ¡Ay, mi cabeza! ¡La estarán buscando! ¡Tenemos que seguir! De acuerdo La viviente vive en la montaña más adelante Deberíamos intentar llevar las piezas de titania Que encontremos Vale Espacio para saltar ¡Uh! Está mal escrito esto No pasa nada Vale, aún no puedo... no puedo engancharme con nada, ¿no? Eh... izquierda y derecha Es en borde para agarrarte a él Ok Y esto... vale, así Perfecto Me gusta mucho Me gusta mucho el desplazamiento, ¿eh? Y la fluidez del personaje es una cosa que me encanta, ¿eh? El personaje se mueve súper bien Mira... puedes cargar el disparo ¡Uh! Eso está rico, ¿no? Cofrecito Dios, qué guapo ¿Qué es esto? Ah, las diferentes armas Se llama... riel ¿Vale? Tenemos magia Tenemos también vida Y... algo más que vi aquí ¿Dinero puede ser? Vale Le doy a la aim Y ha gastado todo el mana Creo que curándome Vale Estoy jugando con teclado y ratón Es lo más recomendado, ¿eh? Por lo que estuve viendo Eh... se puede jugar con mando Pero yo los juegos en el que te mueves y apuntas O sea, los juegos de doble joystick Me gusta más jugarlos con teclado y ratón Es muchísimo más cómodo Estilo... Enter the Canyon, por ejemplo Me gusta mucho más Destruir estas máquinas te permite absorber su mana Pulsa E para usar tu mana acumulado y sanarte ¿Qué es ese pack? Parece que tendré que aprender magia de nuevo ¿Qué máquina? Esta Es un murciélaguito No le puedo hacer nada Eh, se puede bajar, ¿eh? Uh... No ve Vale, pero esto no sé lo que es Eh... F Valorios Ah, vale Equipamiento No las reliquias y esas cosas Que mejoran a tu personaje de cierta manera Vale ¿Puedo romper esta máquina? Sí puedo Ok Esto es una especie de trampolín Buenas noches Hay un camino por allí, ¿lo veis? Y también por aquí Y también por aquí Espérate, hay muchos caminos Me gusta Ojo, ¿y esto? Mejora de vida encontrada Aumento de PV máximo ¡Qué rico! Aquí hay algo, ¿eh? Parece Pero no puedo llegar Un momento, un momento, un momento Aquí hay un trampolín, ¿eh? ¿Lo veis aquí abajo? ¿Habrá un camino secreto? ¿O será un fallo de diseño? No tengo ni idea Vamos ¡Ahí va! Que el personaje estaba recargando Y me lo he comido Buena culita Vale, podemos ir por aquí También podemos ir por la derecha Joder A ver el mapa Mejoras 1 de 20 Sabiduría 0 de 6 Bandera 0 de 2 Objetos encontrados Vale, no hagáis mucho caso De si hay errores y bugs Ya sabéis Son demos Y esto todo está sujeto a cambios Oigo, el menú Un poquito grande, ¿no? Madre mía La accesibilidad ¿Qué es esto? Cambiar la dificultad No, no, no Modo del gancho ¿Eh? Lanzar gancho Soltar el botón Bueno, esto nos lo explicarán Supongo No voy a adelantarme todavía A los acontecimientos Vale, por ahí puedo ir también Y por aquí ¿Hay un camino secreto aquí? ¿Te imaginas? No Ay, por favor Creí que se había ido antes ¿Qué es esto? A valor encontrado Sobrecarga de vida Puedes equipar a valor En los puntos de guardado Ok Mira, por ahí arriba También hay algo, ¿eh? Vale, muérete Eh, vale Hay un de esto de saltar Vaya, por Dios Ah, mira Por aquí Habríamos podido llegar Vale Conecta Conecta La misma zona Ok Rusted moss Eso es como ¿Cómo decirlo? Moss Es musgo, ¿verdad? Y rosted ¿No es como Oxidado? ¿Musgo oxidado? Vale, por aquí no puedo ir Parece ¿Por dónde es entonces? ¿Por allí? No, pero por allí No se puede llegar No Tiene que ser por aquí Por algún lado, ¿no? Ah, what? Me comí la cabeza Y era por ahí Vale Me gusta mucho Eh Él te avisa, ¿eh? Para que te cures En plan, ¿eh? Que te vas a morir Cúrate Ahí va y esto ¿Tú quién eres? Ey, ¿cómo te va? El isla desertora Llevo acampando En esta zona Llevo acampando En esta zona un tiempo A veces creo que la vida Es más pacífica De esta manera Los científicos del laboratorio Están librando Una inútil batalla Creo que hay una explosión Por allá Una vez leí Una profesión Tefeérica Que decía Que la era de la humanidad Terminaría con óxido Tal vez sea mejor No hacer nada Vale Me puedo equipar aquí, ¿no? Daño Alcance adicional Al tener la vida Al máximo Bendición de un hada Rebosante de salud Vale Supongo que puedo Vale Me curo entero, ¿no? Vale Si que tengo más alcance Se nota, ¿eh? Esto tiene que ser Teleports ¿Verdad? Esto seguro que es la máquina Para teleportarte Para poder moverte rápido Entre zonas Hay más camino por arriba Nos hace falta un salto doble Entiendo Vale ¿Y esto cómo lo hago, tíos? Ah, vale Es por aquí No había visto El salto Perdón Calaverita Sabes lo que significa Muerte, ¿no? Esto lo vi ¿Dónde lo vi yo? Ah, en Astronite Este símbolo de muerte Lo vi yo en Astronite Que te indica Que por ahí, pues Te vas al puto hoyo, ¿no? Por ahí no puedo llegar Tenemos que conseguir La... El salto doble O el gancho, ¿eh? El gancho puede ser Una opción también Supongo Vale Por abajo Coño Vaya Volaste el laboratorio Por los aires Lo juro No sabía que todavía Estaban dentro ¿Cómo pudiste hacer eso? Crecimos en la coalición Eran nuestros amigos Eran tus amigos, Maya Nunca estuvimos del mismo lado Tú No puedes creer eso Sigues siendo Far ¿Verdad? ¿Fern? Tantos años defendiéndote Debí confiar en mi instinto Cuando te vi hablando Con tu propia sombra Oye, no me llames sombra Supongo que ya no importa Mi mascota te hará pedazos Me va Hoy va Que fey Me he comido un hit Ah, que hay más Vale, eso es el gancho, ¿eh? Seguro que me lo da Muerto ¡Vámonos! Hola chicos, ¿qué tal? Así dan nada Ah, ¿de dónde saliste? Un segundito Vale Ah, ¿de dónde saliste? Creo que estaba en la máquina De ese humano Sí señor, fue horrible No hay espacio para moverse Huele muy mal Me vendrían bien unos estiramientos Tienes razón sobre el dolor Me liberaste de la máquina Así que, ¿qué te parece Una buena bendición a la antigua? ¡Guau! Muchísimo y poderoso Vale Bendí a Puck Para que pueda balancearte Haz clic derecho Y te ayudaré a anclar Al musgo feérico Que hay por aquí Podrás balancearte por el aire Creo que preferiría volar Pero probémoslo Solo tengo que hacer clic En el botón derecho Para anclar al musgo Vale, y poder balancearme Ok ¿Cómo se hace esto? Ah, sí, el musgo Hostia, qué raro, ¿no? Ok ¿Pero cómo me va? Ah, vale Y me suelto con el clic derecho Ok Espérate, que hay más caminos por aquí No puedo volver a subir, ¿no? ¡Ay, coño! Ahí no hay musgo Por lo cual no puedo ser nada O sea, así Ok Es un pelín raro, ¿eh? El desplazamiento con eso La cuerda es elástica No hace falta que estés en el suelo Cuando lanzas el gancho Corre y salta antes de engancharte Para generar impulso Vale, ¿cómo? Es un poco raro, tío Vale Puedes cambiar el modo del gancho En ajustes El modo del gancho, ¿no? Lanzar gancho al soltar el botón Soltar gancho al pulsar el botón Lanzar gancho al pulsar el botón Soltarlo al pulsarlo Lanzar gancho al pulsarlo Y soltar al soltar Vale, yo creo que puede ser Esto es mejor, yo creo A ver Muchísimo mejor, así Sí Es mucho menos confuso Al soltarlo La cuerda es como una de bungee Si caes antes de lanzar el gancho Te hará rebotar hacia arriba Solo asegúrate de no bajar demasiado Ya que te golpearás contra los pinchos El control es la clave Lanzar tu gancho mientras caes Y cuando rebotas hacia arriba Suelta el gancho y verás como vuelas ¡Qué guapo! Vale ¡Ey! Vale, vale Hay que coger el control a eso, ¿eh? Vale, por Dios Vale Me recuerda un poquito al de Poppy Playtime Vale, lo tengo dominado La cuerda es elástica Por lo que caerás un poco Antes de que te rebotas hacia arriba Asegúrate de tener eso en cuenta Vale Ups Me gusta no perder vida Al caer en obstáculos Me gusta eso Vale Listo Hay que dominarlo Sin más No Madre mía Esto es muy complicado Este es muy difícil No sé cómo hacer este Vale Vale, creo que puedo hacer una cosa ¿Puedo ir subiendo? ¿Puedo ir subiendo? Joder Joder, lo que me ha costado Madre de Dios A ver Vale Solo podrás volver a lanzar tu gancho Cuando tus pies hayan tocado el suelo O te agarres al borde Ah, vale Ok Ups Ok Ok, entiendo Ok Lo tengo Hostias Calaveras por allí Como tenga que ser todo esto la primera Ay Aquí abajo no hay nada, ¿no? No Bien, perfecto Nada, perfecto Eso es mejor cayendo, ¿no? Hostia, pero es muy complicado Espérate Genial Claro, es mucho mejor así Desde este lado Ole Habré encontrado manipulador de tiempo A ver ¿Qué es esto? Ralentiza las balas enemigas Bendición de una dada transparente Recuerda todo el futuro Vale, solo puedo poner Este vale 5 y este vale 6 No me lo puedo poner Es un sistema como el del Hollow Knight, ¿no? Que puede equiparte X número de avalorios nada más Lo mejor es Desde luego Lo mejor es cargarle el disparo, ¿eh? ¿Puedo subir? Sí, espérate Muy difícil esto, ¿eh? Ahí está Subido peligroso Inténtenlo bajo su propio riesgo Ok ¿Qué hay por aquí? Ok Vale, esto es un reto, ¿eh? Hostias ¿Cómo coño? Subo para allá Ah, coño Que hay una plataforma ahí No la había visto Te lo juro que se camuflaba Con el entorno, ¿eh? Esta plataforma Espera un momento Joder, qué difícil a veces, ¿eh? Esta No la había visto Ay, Dios mío No sé cómo hacerlo Vale Perfecto Ay, otra vez he vuelto a ser lo mismo Soy imbécil, tío Lo logré Me ha costado, ¿eh? Vale Vale Si hay ayuda Aquí como su Vale Vale Ok 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 Uy, Dios mío Uy, Dios mío Se que ha pillado ahí, ¿eh? Vale ¿Vale? No te creo Me cago en la puta Vale Es que a veces no ves a dónde tienes que tirar Listo Listo Lo que ha costado, chaval Bandera encontrada ¿Quién puso esto aquí? Vuelve aquí en el juego completo Jaja Qué grande Qué detallito ¿Cómo reconocer a un niño cambiado? Un niño cambiado Infante es antipático Infeliz e impetuoso A menudo reciben el amor de su familia feérica Para recuperar a tu hijo real Sigue estas instrucciones al pilar la letra Recoja al niño cambiado Y colócalo en el horno ¿Qué? Oye, Fer ¿Sí? Eres muy antipática Infeliz e impetuosa ¿Y de quién es la culpa? Vuelve aquí en la demo completa Hostias ¿Hay daño por caída? A ver No Con lo que me ha costado subir Vale, vámonos Bueno, eso me ha servido Mierda Iba a decir Eso me ha servido para entrenar el gancho ¿Sabes? Bueno, en verdad sí A tu casa ¿Teníamos algo? No Uy, va ¿Qué es esto? Este sitio está infectado de icor Estaban infectando a las hadas Con esto en el laboratorio Al menos a las que pudieron atrapar Lo sé bien Hasta que me salvaste Yo era su sujeto de prueba favorito ¿Qué demonios es esto? Una sustancia que se encuentra En la sangre férica Cuando se refina Se convierte en una potente Fuente de energía No hay nada refinado en esto Es una barbaridad Sin embargo, es muy tóxica Solo puedo quedarme en ella Por un breve momento Si me cago en el licor Durante mucho tiempo Me hará daño Vale, entiendo Vale Que hostia me he llevado ahí Vale Me quedo colgado un poco Recupero Salud y tal Mierda No te creo Vale Aquí me he quedado colgado Hay que matar a todo el mundo Vale, perfecto Vale Dios Seguro que hay voces así O sea, colgados ¿Sabes? Segundo Coño, pero bueno Qué difícil, tío Algo me dice que no se puede Sí que se puede Vida Allá arriba sí que no se puede Maya nos advirtió Que vendrías, Fern Gran bruja Amelie Tantos años fingiendo ser Uno de los nuestros Me repugnas Maya trató de convencernos De que eras humana Hasta que volaste el laboratorio Debiste ver su cara Estamos aquí por las piezas De Titania Bruja Ni lo sueñes Con las piezas de Titania Podremos mantener Las hadas encerradas En el En el fame En el fame Para siempre La era de la humanidad Perdurará No si podemos evitarlo ¿Eso es Ikor? Sí, ¿no? Sí Es Ikor ¡Hostias! Te reviento, ¿no? Uy, va ¿Y esto? Ahí va Joder, pero bueno No entiendo Cómo escapo de eso Es que no entiendo Muy bien Las animaciones De las habilidades Vale, aquí Aquí el Ikor sube Joder, tío Sube muy rápido Sube muy rápido El Ikor O sea La barra esta El Ikor Sube que flipas De rápido Vale Ahora sí distingo mejor Bien Ahora sí Vi un poquito mejor Los ataques Antes no los vi bien Uff Yo Incluso el poder de titania No fue suficiente Fallé Todo lo que queríamos Era más tiempo ¿Qué es esto? Pienso de titania encontrada Las hadas nos roban A nuestros hijos Y nosotros les robamos El mundo Mira, el cuerpo gira Cuando te gira Para mirarte Techo de la fábrica Techo de la fábrica Pensé que los humanos No tenían magia Pero ahora tienen brujas El mundo está cambiando La magia intenta regresar Incluso los humanos Pueden usarla ahora Esa bruja Hasta estaba usando Una pieza de titania Para fortalecer su magia Deberíamos continuar Hasta la vidente Ya sabrá qué hacer Alojamientos Hola Con el regalo El niño amado Las hadas regresamos A nuestro mundo Para esperar nuestro momento Hasta que la era de la humanidad Termine sin óxido ¿Qué? Parece que esta pared Se puede destruir Creo que necesitaría Encontrar una granada Para destruirla No hay granadas En esta demo Oh Qué tacaña Vale, no leí bien A ver Los que hicieron el juego Deberían ponerse a trabajar Tenían las granadas Pero solo están disponibles En el juego completo Tacañas Me encantan Me encantan Esos pequeños guiños Tío, me gustan un montón Hola Esta es mi tienda Vendo todo tipo de magias Paradas errantes Vienes a ver la vidente Vive justo arriba de la montaña Si te encuentras con ella Por favor, salúdale de parte A su hermano Cámaras gigantes Las balas completamente cargadas Causan 30 puntos de daño adicional Dios Alcance de balas más largo ¿Cuánto tengo? Me acaba de crecer el juego Me acaba de crecer el juego Chicos Me acaba de crecer el juego Tío A ver Vamos a abrirlo otra vez Vale, a ver Igual comprando eso Se crashea Sí Comprando eso Se crashea Pues no compremos eso No compremos nada Hasta luego También voy por la derecha Como que esto es musgo Sí Me quedo quieto Vale Bueno, tampoco avanzaremos mucho más Yo creo Me extraño Oiga Joder No vi los pinchos Hay cosas que no veo Suelta Me extraña que la demo No haya acabado Con el boss O sea Al matar el boss Acabar la demo Es lo más lógico Siempre ¿Qué es eso? Un charquito azul Cofrecito Dinero Espérate ¿Puedo? Bien, ¿no? Bien Todas las hadas saben que deben tener cuidado con el frío hierro Con el frío hierro Los humanos colgaron herraduras en sus puertas Y nos impidieron cruzar sus umbrales Los humanos son criaturas muy egoístas y antipáticas Para ser justos Estábamos literalmente robando a sus bebés Porque nos parece gracioso ¿What? Qué chistoso También guiamos a los viajeros fuera del camino Para que se ahogaran en pantanos ocultos Eso es aún más gracioso Los humanos simplemente no tienen sentido el humor Bueno, tal vez los humanos tengan razón, ¿no? Es bastante rara para ser una hada Bueno, que es bastante hijaputa, ¿no? Está un poquito fuera de sí la muchacha esta ¿Dónde estoy? Ah, un camino secreto por aquí, ¿no? Coño Pistola con pistola Oh, qué guapa esta Esta arma mola ¿Y esto qué es? Mejora de valor encontrada Aumenta capacidad Vale Mola, tío Mola estos rinconcitos, ¿sabes? Mira Vale, pues lo voy a dejar por aquí, chicos Seguramente hay mucho más Explorar toda esta zona Mira, hay que llegar aquí arriba, supongo Pero bueno, esto lo voy a dejar a vosotros Si queréis jugar la demo Si os ha llamado la atención Lo tenéis en Steam, ¿vale? Rusted 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 Moss Llegará a lo largo del año No hay fecha todavía Pero bueno, lo que he visto Me ha gustado La mecánica del gancho es difícil de entender al principio ¿Vale? Pero luego le vas pidiendo el truquillo Le vas pidiendo el truquillo Y me parece mucho más cómodo pulsar Dejar pulsado y soltar O sea, antes era pulsabas Y luego tienes que volver a pulsar Es mucho más cómodo así Pero bueno Espero que os haya gustado Chicos, dejad un like Que no cuesta absolutamente nada Suscríbete Visita el canal secundario Que lo tienes en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!